Vamos a presentar en estos momentos a la máquina secreta de la Policía Nacional, Meche 2009, y está aquí, el exterminador. ¡Un aplauso para el exterminador! Preséntese, preséntese, señor exterminador. Soy el exterminador 2009, modelo XY7500. Estoy programado para detectar cualquier tipo de delito. También despejo carreteras cerradas por huaicos, desalojo invasiones en cementerios, y detecto cualquier tipo de contratos de futbolistas que vagan impuestos. ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Esa es la granidad de Perú! También animo fiestas infantiles, hago masajes, manicure, pedicure, pongo extensiones, y soy experto en laseado japonés. ¡Ese es por favor, señor exterminador, sus cachuelos en otro momento, por favor! Disculpe, señora ministra. Bueno, este... ¡Un momento! Estoy detectando con mi detector inalámbrico infrarrojo que están por fugarse 20 reos de piedras gordas con avias corpus gamba. ¡Gracias, exterminador! ¡Piedras gordas, ¿eh? ¡Piedras gordas! ¡Apúrese! ¿Paraste? ¿Aló? ¿Aló, por favor? ¿Con piedras gordas? ¡Hay 20 presos que se están fugando con avias corpus falsos! ¡Que ya estaban por salir! ¡Captúrenlo, por favor! ¡Ay, ese señor el caparro es un c***! ¡Sí! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias nos dejo una gran tranquilidad! Señores periodistas, ustedes han sido testigos. Se ha evitado la fuga de 20 presos del penal de piedras gordas que iban a escaparse con documentos legítimamente fraguados. Así que, un aplauso por esto. ¡Muy pronto! Bueno, como vean, todo gracias a mí. Perdón. Un momento, señora Meche. Si yo fui el que le dio el vato. ¡Tú cállate! Acá el ministro soy yo. Pero yo... ¡O te desenchufo! Está bien, disculpe. Muy bien. La primera misión del exterminador es contra el gasolinazo. Zapatero a tus zapatos. Y para hacerles una demostración, el exterminador va a usar tarjetas, las tarjetas inteligentes de los generales aquí. ¿Está bien? Se acabó el gasolinazo. A ver, vamos con el primer general. Bueno... Bueno, el exterminador parece que no se ha cambiado de pañal. Pero vamos a iniciar con la primera prueba exterminador. General, ¿usted cuántos galores de gasolina ha usado usted esta semana? 50 galones. 50 galones. ¿Y por qué tanto? Porque he patrullado las 24 horas. ¿Ah, sí? ¿Las 24 horas? Día y noche sin dormir. A ver si dice la verdad. Su tarjeta, general, por favor. Es necesario. La tarjeta, general. Es necesario, señor. Con ese temor. Este... Veamos si dice la verdad, general. ¿Por dónde paso la tarjeta, exterminador? Pásela por la ranura. Muy bien. ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Digo... Por la ranura que tengo detrás de la nuca. Disculpe, exterminador. Disculpe usted. Vamos a pasar a la tarjeta, general. Procese, procese la información. Ya tengo la respuesta, ministra. ¿Escucho? Efectivamente, el general ha consumido 50 galones de gasolina. Vamos, véntame. ¿Ya ves? ¿Ya ves, señora ministra? Lo mentía, yo lo mentía. Yo lo mentía, yo le creo. Sí, pero no usaste nada porque tu patrullero no tiene motor. ¿Cómo? ¿Cómo y qué hizo con los 50 galones de gasolina? Se los vendió a la trinchera norte y al comando sur para que hagan sus bombas, malo top. ¡Ah, no! ¡Ah, no, exterminador! ¡Sácalo, enemista! ¡No quiero ver más a este mal policía! ¡Zapatero a tus zapatos! ¡Sus deseos son órdenes, ministra! ¡Esta bala! ¡Zipaz! ¡Zipaz! Oiga, cuando le dije que no quería volver a ver, no me refería a esto, exterminador. Disculpe, pero usted me ha programado para exterminar. Creo que llegaron. Bueno, será para la próxima, exterminador. Muy bien. Bueno, ¿y usted, su tarjeta? En mi casa. ¿Y por qué dejó su tarjeta en su casa? Me la pueden robar. Por mi casa no hay policía. ¡Pero usted es un general! Contrata de delincuencia, analista seguro, señor ministro. ¿Y por qué le disparó? Porque su tarjeta está en el bolsillo de su camisa. Los rayos infrarrojos. La tarjeta del gasoliner... Exterminador, es una tarjeta bonus. Disculpe, errar es humano. Un error lo comete cualquiera. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, exterminador! Un error más y te vendo por kilos en sargatinto. Oh, no se va a volver a repetir, señora ministra. Muy bien, muy bien. Una pregunta más, por favor, disculpe antes de irme. Adelante, por favor. ¿Qué nos puede decir del escandaloso video de la Fénix? ¿Ya encontré alguna solución o algo? Porque de verdad que sabemos, queremos saber todos. Bueno, justamente aquí tengo el chip. Atención, señor redactor, señor periodistas. Aquí tengo el chip. Donde está todo el video completito, el video completo. Dígame, exterminador, ¿dónde pongo el chip? Póngalo en la ranura. Ah, muy bien. Entonces... ¡No! Le dije en la ranura, no en el agujero. La ranura está detrás de mi oreja. Muy bien. Vamos a instalar el chip. Ahí está. Muy bien. Procesa de información. Imagen.